Con el presidente Marcelo Petroff, una muy buena iniciación de temporada, un gran campeonato de preparación, empezamos la semifinal. Sí, este martes comienza la primera semifinal en este partido de ida y vuelta. Estamos esperando el inicio de Centenario vs. Círculo Esportivo y Mozos se enfrentan a Mozos y Huracán. Los ganadores, naturalmente, pasan a la final de la próxima semana. ¿Se termina esta preparación y ya trascartona enseguida el salteño o hay algún parado, alguna especie de demora? Tenemos ideas de comenzar el salteño la última semana de mayo. O sea que probablemente tengamos 10 días de intervalo, donde tendremos un periodo de pase especial, como lo hay todos los años. Para luego sí comenzar el salteño en la modalidad tradicional, a dos juegas, todo contra todos. Y con una gran alegría, respecto al nombre que va a llevar este año el campeonato salteño, la Liga Salteña de Villar quiere dar un humilde homenaje a lo que es el fútbol de salto. Y en este año, de los 100 años de la Liga Salteña de Fútbol, hicimos una petición al Ejecutivo, pidió la autorización para denominar con el nombre de 100 años de la Liga Salteña de Fútbol, el campeonato salteño de Villar este año. Un vínculo bastante fuerte en muchas de las instituciones también con el fútbol. Eso ayuda a tratar de seguir la tónica general del deporte salteño que está homenajeando estos 100 años. En este caso, se lo hicimos a ver a la gente de la Liga Salteña de Fútbol, 8 o 9 de las 12 instituciones que hoy integran la Liga Salteña de Villar, son afiliadas a la Liga Salteña de Fútbol. Pero más allá de eso, también lo hicimos con el básquetbol, cuando cumplió 75 años la Liga Salteña de Básquetbol, en lo que es vincular este deporte a los otros. El campeonato mundial tiene fecha, sabemos que tenemos un salteño que va a estar representando a Uruguay, ¿esto tiene alguna fecha, tiene algún tipo de cruce con la actividad salteña? El campeonato mundial como fecha marcada es de 14 al 21 de septiembre. Es en la República Argentina. Si bien en algún momento no hay una confirmación fehaciente de dónde va a ser la sede, no está descartado que se realice en ese país. Eduardo Balbi va a tener que tener algún tratamiento especial. Cuando vas ahí habrá que suspender, habrá que ver... Ojalá tuviéramos 10 a 10, pero bueno, buscaré una vuelta. Sí, nosotros ese tema lo vimos el año pasado, y antes de comenzar este torneo, es decir, la temporada 2011, establecimos de que si se superpone la fecha del mundial con alguna fecha del campeonato que es local, vamos a suspenderla en tiempo que sea necesario. El progreso de algunas instituciones ya se va insinuando en la preparación. ¿Se espera una gran temporada del Villar Salteño 2011? Por lo que se ha visto, hasta el momento hay 6 o 8 instituciones que están bastante fuertes, están por encima de algunas, y va a estar peleado realmente los cuadros que hoy están jugando en las semifinales, me parece que son los candidatos también a estar peleando en campeonato salteño. Por ahí puede haber alguna sorpresa, viene el periodo de pase especial, donde por ahí se refuerza algún equipo, tratando siempre de mejorar su plantel, y bueno, pero me parece que el rumbo es este. ¿Se acerciona por cómo van las cosas, presidente? Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, te haremos llegar más información respecto a nuestros próximos pasos, y a lo que si Dios quiera haremos el lanzamiento del campeonato salteño como lo hacemos todos los años.